hola a todos aquí Tore22080 continuamos en el parque nacional de agua verde de Ghost Recon vamos a apocar cita tenemos ya algunas cosas como las cajas de armas que se nos van viendo los puntos de habilidad y las medallas capítulo de hoy pues vamos a dar una vueltecita vamos a ver qué es esta vamos a pillar este teniente de aquí vamos a mirar qué son que hay que este puntualidad qué zona es esta ubicación y supongo de hoy vamos a ir rodeando un poquito esto iremos por aquí y no sé lo que hay lo iremos viendo habilidades es que tenemos aquí unos cuantos puntualidad vamos a coger algunas cositas drone el drone me interesa mejorarlo quiero el explosivo pero el explosivo no lo tendría hasta que llegue a nivel 15 entonces vamos a poner una batería de más no puedo porque no me llega efectivo minas señor hace 4 la alimentación pero la cegadora pistola de ganas físico sin dolor la residenciosa este no estoy nada mal bueno he mejorado la carrera silenciosa he mejorado la resistencia balística o sea que no me hagan daño y después también el tema de pintaje de los coches casi no cambio de armas francotirador tengo algún otro francotirador no todavía no tengo ni otro francotirador tengo alguna pistola pero creo que es mejor la que llevo pusier de asalto este hace más daño acá 47 para él lo que pasa es que tendría que ponerle tema de reducción de sonido voy a mirar a ver si lo puedo manipular pero puedo manipularlo editar piezas cañón cañón corto cacha silenciador pero es que estamos mirando el no me deja no esta no me deja el akra 47 no me deja no me deja de tal por lo tanto lo siento pero yo me quedo algo que tenga de de silenciador vamos a por el teniente no me deja no me deja que aquí no me deja no me deja Cuidado, hay enemigos en la zona. Están los militares. Los militares están dentro de la casa. Vale, hablamos con el cliente este. Hola amigo, has oído algún cotilleo sobre el cartel? Gracias, suerte, parece que el avión de carga está listo para el despegue, tan solo necesito un piloto y no veo porque no puede ser uno de nosotros, lo llevamos hasta un aeródromo aliado y que los rebeldes se queden con la carga. Nos vemos, vamos a pillar porque había, había una lancha por aquí y yo quiero ir aquí, a punto de habilidad este. Necesitamos una lancha. Tampoco nos está tan lejos, aquí no hay tiburones ni nada de este estilo. No hay tiburones ni nada de este estilo, aquí no hay tiburones ni nada de este estilo. Tampoco nos está tan lejos, aquí no hay tiburones ni nada de este estilo. No he trocado, pues bueno, no he tomado. Desde aquí veremos mejor la zona. Mira, esto es un antiaéreo. Ya tenemos un archivo por aquí al lado. Veo un tercer objetivo. Entendido, allá voy. Necesito un sitio mejor. Objetivo señalado. Objetivo marcado. Objetivo muerto. Los otros están en las tiendas estas como cobertizo. Oye, un matón del cártel dentro del puesto de guardia. Y no van a hacer nada. Están dentro del puesto de guardia, o sea que... Y este... Lo voy a apagar si me dejan. Aquí hay una medalla del cártel. Algún sicario la va a echar de menos. No, no se puede apagar. Bueno, total, no voy a coger al helicóptero, pero que sepáis que esto... Madre. Madre. En noticias locales, un vehículo de la construcción atropelló a unos manifestantes aymaras en Agua Verde. Hay 25 muertos y decenas de heridos. Desde abril, los aymaras han realizado las marchas de la resistencia. Bloqueando las carreteras para impedir que los obreros pudieran acceder a la construcción del complejo turístico y casino de Paraguay. A primera hora de la mañana, un camión de volteo pasó entre los manifestantes, provocando varias muertes. El complejo, que cuenta con todos los permisos, se asienta en un terreno considerado... No me interesa nada más que coger esto y me trágico. Los aymaras han expresado su preocupación sobre la contaminación producida por el complejo turístico, que dañaría el ecosistema del lago. No se han presentado denuncias por las muertes y los representantes aymaras no han anunciado si se manipuló. Localizado un repelidor. Si lo desactivamos, arruinaremos las comunicaciones al cartel. Por aquí veo un sicario, en el puesto de guardia. Tenemos un arma fija. Me dirijo a la ubicación. Objetivo marcado, cuando digas. Bueno, sabes que me voy a cargar el antiaéreo. Y voy a por este porque voy a hacer las misiones ejecutarias. Fin del problema. Vale, pues entonces ciclo 4. Explosivos a punto. ¿Cómo voy a parar a explotar a algún pueblo? A ver. Vale, dejando la puerta. Es que no me acuerdo. Esto es repetido, no me acuerdo como funcionaba. Porque no soy idea de hacer estas misiones. A la siguiente antena, se acaba el tiempo. Vale, pues sí. Tenías que hacer una cosa así. Vámonos. Allá vamos, gente. Listo. . . Exactamente. Os paréis. Hemos debido agotar la mitad del tiempo. Esto evitará que los sicarios informen de las posiciones rebeldes. ¿Hecho? Ya tengo este hecho por aquí. Y vamos a hacer esta misión de aquí. Veo un segundo objetivo. Voy a la ubicación. Entendido. Voy a buscar un buen ángulo. Recibido. Me dirijo hacia allá. Ya tengo el objetivo. Objetivo marcado. Objetivo perdido. Tengo el objetivo. Uno, dos. Listos para disparar. Uno, dos. Pero que hay otro. Pero están muertos. Despejado. ¿Cómo vais los demás? Vemos. Y esto por aquí. Dejemos un marcador para que los rebeldes vengan a recoger los suministros. Peligro. Hay enemigos cerca. Yo voy a pillar la moto. La moto es complicada. Oye, ahí hay un arco. ¿Dónde el punto de control? Hay otro objetivo. Entendido. Allá voy. Me voy a poner en posición. Y tres son multitud. Voy a una ubicación mejor. Vale. Objetivo marcado. Objetivo marcado. Objetivo me digas. Bah. Voy a donde puede ver bien. Primera por ese. Ya veo el objetivo. Uno menos. Intento de subir por ahí, pero no me deja. No me deja. No me deja. No me deja. No me deja subir. Qué malos que sois. Ahí hay un sicario. Bueno. Se dio Drone en el aire Hmm Veo un tercero Abajo se lo estás poniendo fácil Entendido, ya voy para allá Necesito un sitio mejor Recibido, objetivo señalado Objetivo marcado Iniciando ataque Podéis respirar tranquilos No te muevas, te van a ver Hola Estás pinche muerto Estás pinche muerto Y todo saldrá bien Pinche muerto Pero está bien Nos ha pasado la ubicación de una estación de radio revista Pinche muerto Debanse Vale, pues Este está Tomando Cogemos Cañón de fusil de francotirador Impresente Algo para el francotirador Para vosotros Vale Al principio por aquí Tampoco he gastado mucha munición No me voy a matar Vamos a por esto de aquí Pero esto creo que es Esto es una cueva Carcita es el líder del cartel Pero su asistente es quien lleva el complejo turístico Acaba con él para obligar a Carcita a actuar Camión de Santa Blanca Pasaremos un poco a camuflaos Poneos el cinturón Continúad sin mí DJ Perico en la casa Dejo el teléfono a una de las huéspedes de Paraíso Agua Verde La estrella colombiana de mi telenovela favorita El rostro de la patinadora La preciosa Bebé Herrera Perico Eres muy amable ¿Qué más? Oye guapa Solo digo la verdad Y debo reconocer que nunca pensé que me atraparía una telenovela sobre una patinadora olímpica latina Que busca vengarse del patinador brasileño que asesinó a su madre ¿En serio? Pues la serie de... Vamos a dejar aquí... ...con personajes con los que se puede patinar Y realmente disfrutándote con esos vecinos... La paro a mí ...de patinaje ¡Delicioso verte, mami! Por cierto, bebé, ¿qué te traía Paraíso Agua? Bowman, estamos en posición ¿Algo que nos sirva para identificar al asistente de Garcita? Nada de lo que estemos seguros Deberíais de tener micros entre vuestro equipo Probad en alguna de las zonas donde se junten los VIPs Uno de ellos podría daros la ubicación del ayudante Os llamaré cuando oigamos algo No sabe si es que... Recordad, los micros no servirán de nada si os descubren Que no os descubran Poned los micros y largaos No mováis ni una sombra Me ha matado desde aquí Atención, un nerco con subfusil Cerca de la entrada del edificio Me voy a quedar aquí tirado Porque puede venir algún coche De esta gente Acabo de ver uno con subfusiles Ese buga tiene una alarma Recibido, ya voy Vale, objetivo marcado Aquí hay un quinto objetivo Buscaré una buena ubicación Espera, que voy a situarme bien Objetivo señalado Cuanto digas líder Baja confirmada Vale, todo sigue bien Todo bajo control Vamos a esta piscina Venga Venga Coloca el micrófono Y traspassáis sin apertivos Venga va Un micrófono aquí Un micrófono aquí Va a llover Cogemos esto Y ponernos aquí Y ponernos aquí a la cama Y nos vamos El ayudante de carcita Es tan popular Como una animadora Que toma la pílora Los micros han captado A un huésped Mencionando su ubicación Os la envío Gracias No perdáis el tiempo Con este tipo Simplemente matadlo Y marchaos Recibido Cambio y corto Vale A 3,1 kilómetros Está lejos Pues tendría que irme Hasta aquí Hay un político importante Que acude al complejo turístico De Carcita Para esconder sus líos Con prostitutas Pegaos al capullo ese Para grabar su próximo encuentro Lo publicaremos En todas las redes sociales Para dejarle en evidencia A él y al cartel Adelante Luego se alcanzó No obstante Preparado Desde que llegamos a Bolivia Desde que el cárter Se dijo A la voluntad De la santa muerte Santa Blanca Ha sido Ventecita Con grandes Con poder Uno y el otro Estaría guay ¿Sabes? Como dice La Biblia Cristiana Esperamos Que nosotros En todo sentido Para que siempre Puedan ser Generosos Si recibieron Algún favor De Dios Lo que pasa es que como Este Entonces es su sagrado Deber Ser caritativos Lo que pasa es que aquí Hay que tener cuidado Porque hay lanzacohetes Por todas partes Puedo ver a otro objetivo Voy a ponerme en posición Voy a buscar un buen ángulo Ya tengo el objetivo Objetivo marcado Un momento Buscaré un buen ángulo Veo un objetivo Que lleva sus fusiles Listo Se va a mostrar Me dirijo A la ubicación Estoy listo Enemigo liquidado Bien Sigamos Desplegando Drone Hay otro Objetivo Hay alguien Dentro Veo un tercer Objetivo Que te van a pillar Retocede Necesito un sitio Mejor Entendido Ya voy Objetivo Marcado Enemigo Abatido Voy poco Y otro menos Vale ¿Cómo se entra Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Podríamos colocarle algo A Trifle De francotirador Vale Mejor Ya iremos Con mucho cuidado Con el helicóptero Porque si no Nos derribarán Esto está lleno De lucecitas E interruptores Listo Objetivo Marcado Apuntad Con mucho cuidado Veo un tercero Bueno Eh Los matones Del cártel Cerca de la entrada Del campamento El problema Es que aquí Estoy viendo De que hay gente Veo un francotirador Voy a ponerle Este que no Espera Espera Que voy a situarme Tengo otro objetivo Sí Objetivo Mantengo Objetivo ¿Listos para disparar? ¡Mierda! ¡Al ataque! ¡Han volcón de arriba! ¿Han volcón de arriba ¿Listos para disparar? ¿Lo hicimos? ¿Listos para disparar? ¿Listos para disparar? ¿Listos para disparar? ¿Listos para disparar? Hay documentos por ahí, ¿eh? Desde aquí puedo moverme ya. ¿Vamos a buscar información por aquí? Es la habitación del objetivo, todos en silencio. Vienen los malos. Vale, este chingo. Me pedí otro. Necesito un sitio en rojo. Objetivo señalado. Objetivo marcado. Objetivo abatido. Me encanta que me castiguen, papacito. O. 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 M TRAR. O. M TRO. O. O. Me robé la pata de madera al gato. Guapo, ¿qué quieres que te haga? Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Habla sucio, pero muy sucio. Habla sucio, pero muy sucio. Fuiste un chico malo. Estás que te como. Bueno, pues vamos con el otro. Muy malo. Si sabes lo malo que fuiste, malísimo. Malísimo. Mereces que te castiguen. Así es. Me encanta que me castiguen. Sí, yo travieso que eres. Y un sinvergüenza, ¿verdad? Dime lo que hiciste. Me rodeo una cosa. Soy bueno en eso, nena. Papacito. Oh, oh, papacito. No, algo pequeño. O sea, no como yo. Ya salimos. Y tenemos que ir. Aquí. Y hay un helicóptero cerca. O sea, que... No haría falta que fuera con el helicóptero. ¿Pero qué tiene que ver la pata de un gato aquí? Capacito. Mierda, tenemos compañía. ¿Qué coño era eso? Fuera lo que fuera lo tenemos. Los días de carcita como traficante del cártel han terminado. Quiero volver a ver esa mierda. Quiero volver a ver esa mierda. Bueno, pues este. Me dijo la ubicación. Este. Voy a buscar un buen ángulo. Un momento. Buscaré un buen ángulo. El coche tiene una alarma. Objetivo marcado. Cuando digas. Cuando digas, líder. Que esto se caldea. Por aquí hay un narco. Dime dónde. Allí. Donde la piscina. Es que le iba a pegar un tiro. Veo un segundo objetivo. Y tres son multitud. Veo a otro. Ya van cinco. Voy a ponerme en posición. Entendido. Ya voy. Por aquí veo a un capitán. Objetivo marcado. Objetivo marcado. Voy a una ubicación mejor. Ya estén listos para disparar. Asi? Atacando al enemigo. Estamos bien. Todo bien. El teniente quiere salir picando. Tu a quien? Paz, paz, paz. Un dron en vuelo. Nos están buscando. Cuidado. Está bien, me rindo. Vale, ya tengo lo que quería, la información, o sea que... ¡Miren las cabras! Vamos a coger esto de aquí. Un momento. Y pillamos misión. Estos anuncios muestran la ubicación del complejo turístico del cártel. Si les atacamos ahí, le joderemos el negocio a Kershita. Veamos dónde está el helicóptero. ¿Cómo tenemos el mapa? Misión secundaria, entrega de vehículo. Tenemos esto de aquí, misión secundaria de comida. No estaría mal. Tenemos que ir aquí, 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 misión de historias y demás. Pero vamos a dejarlo para el próximo capítulo. Para el próximo capítulo, voy a intentar llegar a estas zonas de aquí. ¿De acuerdo? Y también zonas de historias. ¿Vale? Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Quiero estar con todos vosotros aquí, Tori22380. Nos veremos muy pronto. Hasta luego, gente. Chao.